Esto es parte de otro trabajo mayor, pero bueno, el que titula este pedacito es Libros de Aranqué o acervo cultural, el reto centroamericano. Un libro puede ser visto según los ojos del lector, de muchas maneras. Por ejemplo, como una forma de entretenimiento, una forma de aprendizaje, un modo de saciar la curiosidad lectora, incluso una manera de evasión de la realidad mediante la ficción, o bien, como un foco para la crítica de los lectores más agudos, hasta pensar en un punto aburrido para los que no son lectores. Sin embargo, un libro tiene implicaciones más profundas en una sociedad. Por esa razón, hoy quiero aprovechar este espacio para compartir algunas ideas alrededor de la producción literaria. Creo que casi todas las personas, lectores o no lectores, somos conscientes de la importancia que tienen los libros. Pero a pesar de eso, curiosamente, el sector literario, yo diría que de todas las producciones culturales, me refiero al arte, la música, etc., es de los sectores más desatendidos y cuyos esfuerzos de diálogo y entrega social o de gestión literaria están en manos casi de esfuerzos aislados de los autores y de las editoriales. Entonces, uno se cuestiona seriamente si en realidad existe un sector literario. Quiero circunscribir esto particularmente en el ámbito costarricense centroamericano. Cuando vemos libros en el anaquel de una librería o de una biblioteca, podríamos pensar en lo que conlleva el difícil proceso comercial, casi siempre desconocido por los lectores finales, que usualmente no se enteran de las dificultades del proceso técnico, costos de producción, distribución y promoción de un libro. Sin embargo, no es precisamente en esto lo que me quisiera concentrar hoy, sino en lo que un libro representa culturalmente, en el acerco cultural. O sea, a ese conjunto de bienes culturales que poseemos los costarricenses, o vayamos más allá, como región geográfico-cultural centroamericana. En ese sentido, quisiera recordar y resaltar algunas ideas. El proceso literario es un sistema de comunicación social y cultural. O sea, la escritura, más allá de la inspiración, está inmersa en todo un tejido de producción y de respuesta cultural. A su vez, conlleva un proceso de la gestión literaria que actualmente es tratada por los nuevos esquemas y dinámica que requiere el entorno social, económico y cultural. Especialmente, el autor y el lector requieren de nuevas formas de entrega y lectura de los desencuentros y encuentros sociales. Veámoslo de una forma muy simple. Un autor y un libro no pueden desarrollarse sin contrapartes necesarias para cumplir el proceso y el objetivo comunicativo con el que surgieron. O sea, nada hacen sin las contrapartes editoriales y sin los lectores. Pero para llegar a esto, hay un proceso de gestión, no solo comercial, sino contextual, y un diálogo social permanente que forma un marco crítico que, según Van Dijk, es donde se triangula el discurso con cognición y con sociedad. En otras palabras, se triangula conocimiento, conciencia y sociedad. Valga decir, ese libro y ese proceso literario entran en las exigencias y complejidades del medio, pues el pensamiento, la sociedad y la cultura de la que forman parte son ampliamente plurales, heterogéneos y están en conflicto permanente también. Esto requiere de un análisis más exhaustivo, pero, de su modo, podríamos decir que un libro, más allá de la relación, autor, producto, lector, está sin duda condicionado e inseparable de los elementos culturales. Por tanto, la gestión literaria se convierte en un punto de desarrollo humano-cultural que no se debe limitar al simple trámite, sino más bien a la integración de esfuerzos públicos activados y de todos los actores asociados en esas múltiples dimensiones en las que se mueve el sector literario. De manera que, mediante el establecimiento de redes nacionales y regionales, centroamericanas en este caso, sean capaces de potenciar las diferentes producciones y voces diversas literarias que forman ese cerco cultural. Esto, como todo proceso de gestión, implica planificación, negociación, definición estratégica y operativa puntual, pero de largo alcance e impacto en la población y no de esfuerzos aislados donde se diluyen los recursos y energías poco aprovechadas. Esto, que parece tan común en cualquier proceso administrativo y de gestión de desarrollo humano, pareciera que es lo primero que el sector literario debería asumir con mayor conciencia, conocimiento y acciones prácticas. Así, cuando vemos el texto en la cultura, y no desde el autor o desde la editorial, va quedando, o debería quedar atrás la idea idílica de un autor intelectual que produce y refleja su conocimiento o sentimientos en un libro y lo lleva debajo del brazo hasta sus lectores, con el apoyo de un editorial que lo produce. Juli Lodman, en el 79, no veía la producción del pensamiento como la materialización de la cultura en un texto, sino que veía la cultura como un mecanismo que crea los textos. O sea, no son los textos los que crean culturas, sino que la cultura provoca la creación de textos. Y hablaba de los textos como una realización de la cultura. De aquí, decía él, que todo forma un sistema con capacidad de ordenamiento, lo no ordenado que puede manifestarse también en la organización interna de la cultura.